Música Buenas noches Carolina, acabas de salir de ver la película, algo muy gordo, ¿qué te ha parecido? Pues me ha encantado la verdad porque no había tenido oportunidad de verla, y la he estrenado los compañeros en el Festival de Sevilla, pero me ha encantado, la verdad es que no me la esperaba así y me he divertido muchísimo. Entonces ha cumplido tus expectativas, ¿no? Ha cumplido de sobra mis expectativas, sí, porque es una película que hicimos un poco a ciegas, con una visión muy particular del director y tan particular, la verdad es que estoy muy orgullosa y muy contenta. ¿Qué nos puedes contar de tu personaje? Porque es una película un poco peculiar, que habla más de cómo hacer las películas de humor y tal. Claro, es que es un falso documental, te puedo hablar de mi personaje en ficción y el resto es que hago de mí misma, de mí misma un poco ficcionada también, entonces es que es un bucle un poco complicado, tenéis que ver la película. Vale, muchísimas gracias. Gracias.